Música Que onda amigos, este es el video unboxing De la película Durain, el exorcista Esta la, ya la abrí Porque la verdad, no me salió bien No se que me está pasando el día de hoy Que no me puedo expresar bien Las palabras Las estoy confundiendo Entonces ya la abrí, pero esta mira Es el 40 aniversario de esta película Con el nuevo documentario Del padre Gallagher Documentando El exorcismo que pasó En verdad Entonces esta la versión de 40 años La edición limitada Pero yo vi otra aquí en México Un libro enorme Tres veces más grande que la película Como de aquí hasta acá Enorme, pero estaba como a 100 dólares Y dije no, no voy a comprar una película Por 100 dólares Entonces tomamos Esta versión está muy bonita El cover Como lo pueden ver Y atrás, mira Se ven los dos padres Y la niña flotando Cuando está poseída Vamos a ver También viene atrás Este es el otro Cover, mira Aquí está el libro De todo el director Todo lo que está comentando De fotos De la película Son tres discos Está en español En inglés Y aquí Vino la letra Firmada Por el director Dice que Se le hace difícil creer Que ya pasaron 40 años Porque Las cosas más importantes No han envejecido La historia Los personajes Siguen estando Igual de poderosos Todo La actuación Entonces Vamos a abrirla Para que la vean Aquí viene el libro Del director Y aquí Pues vienen Unas fotitos Todo eso Imágenes Muy importantes Y comentarios Sobre la película Entrevistas Y todo eso Aquí está el libro Y está la película En sí El exorcista Blu-ray Entonces aquí viene Son dos versiones Mira Yo no sabía Eso tampoco Esta es la versión Extended Director's Cut Es la versión Alargada Y con contenido Extra Contenido Esta es la palabra Que se me ha olvidado Contenido Oh my god Y aquí está El disco El tercer disco Que es este El bonus No sé La verdad No sé que traiga Y esta Él es el segundo disco Y esta es la original La versión original La que todo mundo vio Y después de como 25 años Salió la versión Expandida Y la semana pasada Adquirí esta película Llamada Night of the Demons Es Blu-ray DVD Combo Esta es una película Pues clásica De los 70s 80s No estoy muy seguro Esta película No la vi completa Cuando estaba Del 88 Esta película No la vi completa Porque mi mamá No me dejó verla Cuando estaba chiquita Entonces si te fijas Muy bien Aquí sale La muchacha Que le hace El exorcista Mira Y atrás Se ve más clarito ¿Ves? Y aquí también está Entonces esta película Va a estar muy interesante Porque para mí Para mí La película El exorcista Es la película Más miedosa Que existe ¿Por qué? Porque Puedes ver películas De zombies De marcianos De fantasmas Y espíritus Y como ¿Cómo se llama? De Jason Michael Myers Y todo eso Que tienen como Superpoderes Pero tú bien sabes En el fondo Que eso no existe Que eso es mentira Es un mito A lo mejor Si lo existen Los fantasmas Y los espíritus Pero Nada te espanta A mí A mí nada me espanta Como algo Que esté basado Con el diablo Eso para mí Es lo más espantoso El diablo Ir al infierno Por eso yo no me llamaría A asesinar a nadie Solamente que tuviera que hacerlo Porque no me quiero ir al infierno Yo sí creo Que hay Un cielo Y un infierno Que hay un dios Y un diablo Entonces para mí Esta película Más miedosa Y la tuve que adquirir Y la tengo Y todo el mundo Lo tiene que tener En su colección No va a bajar de precio Nunca esta película Porque es un clásico Entonces eso es todo Por el unboxing De mi película De el cruzista Edición 40 Años Nos vemos Denle like Denme sus opiniones Suscríbanse a mi canal Créanme que Lo hago Lo mejor que puedo Para Por ustedes Y por mí mismo Entonces le mando Otra vez saludos A mi amigo Facundo Pórtate bien Viva Argentina Ojalá le gane el mundial La verdad que sí Yo apoyo a Argentina Aunque mucha gente No la apoya Porque son muy enojones Los argentinos Muy enojones Pero yo sí los quiero Entonces es todo Por mi video Cuídense Y pórtense bien Le mando saludos A su compa Bowser Desde México Adiós Y púlpate bien Y púlpate bien